Quiero salir de aquí Es otro buen día Quiero salir de aquí Me mira con face de cómplice Me complique Metódico en mi historia de Victoria Claim Estoy again, Purpul, Hazy, Rosé Por la mañana se levanta con los rulos Y bajo el sol baila, mueve el culo Soy una fortuna, tu swag es único Me dicen Rodri, Puri, Domi Más que un OG, The God The Legacy, John G.O.T Estil a lona Salí al dioba Y pasé de todo como Maradona 30 de octubre cayeron dos luces Dos barras mías callaron tu bullshit No fallo una FAQ Soy un shooter El Dari Dejen tu almada el perfume Tascani Amor de calle, ya tu sabes ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo tema